Lenguaje corporal a causa de recaso Un mundo real sin ficción Su error mundo pide discreción Sensateo no para mi ambición Infiel a su interior no por decisión Todos giran a evitar su ser en el rincón Escapan las palabras, mándale un teflón Igual escapan gotas de liberación Personalidades encajan y pueden que no Tiempo exacto cada uno con su pleno Solo importa transmisión Lo que sucede sin darte cuenta es solo por opción No sabes si los reales comen con vos No sabes si los reales no llegaron hoy Hey baby, me sé cuidar la espalda Las mentiras no son todas claras Tragan las palabras como tragos de brama Mucho flow a cada ser es tocan sus hombros Como ramos a sala Yo ignoré antes de que de pared a mañana Sea con materias que intervienen a mis palmas Caminando como en casa entorpecido con resaca Me pregunta que se paran La cima con mis alas El suelo y su música me atrapa El suelo y su música me atrapa El suelo y su música me atrapa Mírame a la cara Quien te desenmascara y te quita la venda Óptica se sienten cosas raras Cada uno se sale con la suya Haga lo que sea Por eso es que sigo sin ganas Completo pero apenas No suelto mis penas No sirven ahogarlas No puedo apagarlas Mis dedos se queman Estropeo mis yemas Otra base expresada Porque nada se me aclara Y mi cabeza suena La angustia me llama Está tocando mi puerta Y no me deja estar en calma Tengo una solución Que puede eliminar problemas Y volver a rehacer mi sistema Decisiones a montones Dilemas que amontoné Y ahora trato que se acomoden Lo sé Esfuerzo exhaustivo Pero es lo que se requiere hacer A la larga si consigo Lo que siempre anhelé Pero después de eso qué Después de eso qué Después de eso qué Después de eso qué Entro al tiempo Paso como Lush No me cambia Ni un colapso Si nací El destino me eligió Y aún no sé Lo que perdí Un cajón no espera Sea muerte o vivir Caminando con risa Que ya entendí Caminando con risa Que ya entendí Entro al tiempo Y espacio como Clish No me cambia Ni un colapso Si nací El destino me eligió Y aún no sé Lo que perdí Un cajón no espera Sea muerte o vivir Caminando con risa Que ya entendí 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 Gracias por ver el video.